y bueno en este vídeo vamos a aprender a cómo resolver este tipo de ejercicio este fue el ejercicio más complicado que existe el mercado porque tiene mucha mucha lógica mucha cosa para razonar y demás no y algún semestre fue un examen de mesa no eso fue más bueno por el semestre de 2019 cuando yo crucé la materia como pueden ver esto completo venía acá lo que era la parte de mercado toda esa parte de la mercado de la parte de acá abajo hasta abajo era todo lo que era el tema de costos o sea era un examen de mesa eran costos y mercado y nos pedía inciso a el punto de equilibrio del mercado inciso b nos pedía acá lo que era un subsidio inciso c nos pedía algo el inciso de costos para la cual era la utilidad para no perder ni ganar de año entonces este ejercicio acá yo se los día a ustedes con un examen de ayuda antiga que lo hagan en una semana que tengan máximo de cinco personas porque sé que es lo más complicado para razonar de aún claro que si ustedes no han podido resolverlo este les voy a otro examen más más fácil más accesible para que lo hagan pero ya individual no quería ver cómo es su forma ustedes interpretar esto cómo podían hacer ese tipo de ejercicio esa era la finalidad pero en este vídeo lo vamos a comenzar a resolver entonces vamos a continuar en la parte de acá se encuentra lo que es el examen de ayudantía que les di lo borré del examen de mesa todo lo que era costos y dije en todo lo que era mercado nada más como primer paso que debo hacer yo debo sacar el enunciado no debo leer y sacar los datos de la demanda y la oferta leer y interpretar así que toda esa parte acá la voy a copiar y voy a comenzar interpretando y sacando lo que me sirve y lo que no me sirve al comencemos que me dice acá me dice la iglesia de san martín de porres está realizando un retiro espiritual para estas fechas de fin de año invitando a los jóvenes de primera comunión y de confirmación para el último día de retiro se desea invitar como desayuno salteñas y jugos muy bien como pueden ver hasta acá no hubo nada importante era una pequeña introducción que no me servía para nada así que lo voy a borrar de la parte de acá si viene lo interesante que me dice se espera que un joven de primera comunión consuma una salteña y uno de confirmación consuma dos recibieron las siguientes ofertas o sea esto acá tampoco me sirve por el momento solamente esa parte acá era muy importante para sacar los datos o bueno para saber cuánto comía una primera comunión y cuánto comía otro de confirmación entonces como dice acá un joven de primera comunión consume una salteña y que dice acá uno de confirmación va a comer dos salteñas colquemos de color de color plomo más o menos y veamos qué más podemos sacar a ver qué más dice acá me da la tabla de rangos y bien esto es oferta entonces en toda esta parte de acá seguramente está lo que es los datos de la demanda entonces esto lo voy a copiar en la parte de acá y comencemos la interpretación saquemos lo más importante la parroquia cuenta con 30 grupos de los cuales 10 son de primera comunión y cada grupo está asignado dos catequistas que también se espera que consuman dos salteñas por persona muy bien que más me dicen cada grupo está conformado por 20 personas entonces esto acá todavía hagámoslo más abajo y tratemos de sacar lo más importante esta parte de acá que es lo más importante lo más importante sería que la parroquia cuenta con 30 grupos eso coloquemos de color celeste muy bien y qué más dicen de los cuales sólo 10 son de primera comunión o sea de esos 30 acá cuántos son de primera comunión son 10 entonces el resto los otros 20 van a ser de confirmación muy bien qué más dice acá y cada grupo está asignado de dos catequistas que también se espera que consuman dos salteñas por persona entonces acá me dicen que cada grupo tiene dos catequistas cada grupo está asignado dos catequistas y esto coloquemos de color a ver color color amarillo y veamos qué más dicen y que también se espera que consuman dos salteñas o sea cada catequista tiene que consumir o comer dos salteñas entonces esto coloquemos de color y ocupe plomo y qué más me dicen me dice aparte cada grupo está conformado por 20 personas cada grupo existe en 20 personas y qué más coloquemos coloquemos un color 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 este color ya entonces hasta acá puedo interpretar que de la marroquia cuenta con 30 grupos de esos 30 grupos solamente 10 son de comunión y los otros 20 que sobran son de confirmación muy bien sé que cada grupo en cada grupo que existe en cada grupo que existe existe hay dos catequistas exactamente y cada catequista va a comer dos salteñas que más sé que cada grupo está conformado por 20 personas hasta casa sacamos los datos de esos más o menos esperemos que dice acá se espera que asistan al menos siete grupos de primera comunión y 15 de confirmación que están dispuestos a pagar 7,5 bolivianos por salteña entonces qué hacemos acá me dice que se espera que asistan al menos siete grupos de primera comunión se está esperando una cantidad de siete grupos de primera comunión coloquemos de color 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 amarillo y aparte se espera que asistan a parte de esos siete grupos de primera comunión 15 grupos de confirmación así33 listos están dispuestos a pagar 7,5 bolivianos por salteña esto lo que hemos es retrato entonces la cantidad uno va a hacer los siete grupos de primera comunión más los 15 grupos de confirmación y estos están dispuestos a pagar 7,5 bolivianos por salteño a ver que más dice acá pero si la cantidad de jóvenes de esta confirmación aumenta un 50% se debe asignar 10 catequistas más que están dispuestos a pagar 300 bolivianos 310 bolivianos por paquete y luego me dice acá un paquete contiene 50 salteños ah bueno, entonces ¿qué voy a hacer acá? me dice, pero, pero, pero si la cantidad de jóvenes de confirmación aumenta un 50% entonces coloco acá, pero si la cantidad de jóvenes aumenta un 50% o sea, si la cantidad de los jóvenes de confirmación va a aumentar un 50% coloquemos de color plomo ¿qué más? se debe o se deberá asignar a 10 catequistas más es decir, si en la cantidad van a aumentar un 50% más de los que son de confirmación deben ir 10 catequistas más entonces esto coloquemos de color a ver amarillo colgamos de color este plomo no y lila ya ¿qué más sabemos aparte? sabemos que que están dispuestos a pagar 310 bolivianos por paquete es decir el precio de cuánto va a ser 310 bolivianos por paquete coloquemos de cerrar acá ahora ¿qué más sé? aparte me dice un paquete un paquete de salteñas contiene 50 unidades entonces el paquete de salteñas contiene 50 unidades esto de color rojo y esto de color no de color rojo podría decir esto sin color démosle más fuerte perfecto entonces hasta acá toda esa parte de cómo interpretamos era muy importante tratemos de colocar acá los que lo más importante y más resaltante acá para comenzar el ejercicio que sé sé yo acá que una persona o una persona de primera comunión primera comunión lo voy a abreviar con PC a ver acá voy a abreviar primera punto comunión primera comunión ya una primera comunión va a comer lo que es una salteña salteña aparte que más sé sé que uno de confirmación una persona de confirmación cuántas salteñas va a comer va a consumir dos salteñas salteñas a ver acá un poquito más que tiene acá comunión acá primera comunión acá va a ser de confirmación no sé por qué esto primera bueno déjamelo ahí confirmación dos salteñas que más aparte sé sé que un catequista un catequista cuánto va a consumir va a comer dos salteñas salteñas esto esto de dónde estoy sacando todo esto estoy sacando de esto que he interpretado la parte de acá la parte de acá y la parte de acá de plomo así que esto voy a colocar acá un cuadradito para que sepan de dónde estamos sacando son los datos más importantes por el momento para convertir las personas a salteñas entonces colocamos esto más por acá y bueno qué más podemos decir aparte algo más importante esto lo más importante es cuántos grupos existe en la parroquia yo sé que en la parroquia en la parroquia cuánto hay existe 30 grupos 30 grupos ya muy bien entonces esto le voy a colocar más más por acá y aparte qué más de los cuales 10 grupos son de primera comunión y 20 son de confirmación entonces eso lo voy a poner por la parte de acá de esos 30 grupos que existe dentro de la parroquia 10 grupos son de primera comunión P.C primera comunión y aparte 20 cuántos serían de confirmación va a ser el complemento que sería acá serían 20 grupos de confirmación colocamos C punto y mejor así abreviemos a los de confirmación con C una C ya una C y los catequistas dejémoslo hasta comenzar entonces hasta acá lo que hicimos es casi eso más por acá esto por acá ya y bueno sacamos los datos nada más sé que en la parroquia existen 30 grupos la parroquia esto colocamos un poquito más y acá damos un equipo llave para que podamos identificarlo esto lo sacamos igual del enunciado qué más nos sacamos del enunciado aparte qué sería lo más importante lo más importante acá por el momento sería que un paquete a ver acá un paquete de salteña un paquete cuántas salteñas contiene o cuántas unidades contiene 50 unidades o 50 salteñas un paquete igual a 50 salteñas cuál más sería otro importante aparte aparte qué más tan importante la parte acá que podemos interpretar podemos interpretar lo siguiente cada grupo está conformado por 20 personas la parte de lila cada grupo está conformado por 20 personas entonces esto lo pongo acá coloco que en un grupo existe 20 personas qué más aparte a ver en cada grupo está asignado dos catequistas así que eso voy a colocar por la parte de acá en la parte de acá un grupo tiene dos catequistas un grupo tiene dos catequistas catequistas entonces hasta acá sacamos todo o lo interpretamos todo lo necesario todo esto acá lo interpretamos de ese enunciado o sea todas esas partes acá son importantes del enunciado entonces comencemos a trabajar cómo lo podría trabajar yo he visto que en sus prácticos que me han hecho he visto que algunos han hecho un cuadro está muy bien otra persona ha ocupado la lógica ha comenzado haciendo sacando está muy bien o sea no importa cómo lo hagan van a llegar siempre al mismo resultado así que comencemos en la parte de acá entonces acá qué es lo que hago lo primero que voy a hacer yo es calcular cuántas salteñas hay en primera comunión o la cantidad de personas que existen en primera comunión coloco acá primera comunión comunión y veamos qué tengo en primera comunión esto coloquemos de color rojizo un poquito más grosor primera comunión para mí va a ser este pc p.c de primera comunión entonces acá qué es lo que hago lo que hago es convertir los grupos a personas que me dicen si vemos por la parte de acá se espera que asistan al menos siete grupos de primera comunión solo siete de primera comunión entonces coloco acá siete grupos de primera comunión y quince de confirmación entonces estos siete grupos de primera comunión qué es lo que voy a hacer voy a llevarlo primeramente a lo que son personas así que ocupo un factor de conversión en la parte de acá y comencemos a llevar a ver esto un poquito más más cerca para que se vea creo que está suficiente acá digo yo lo siguiente en un grupo cuántas personas existen en un grupo existe lo que son veinte personas acá un grupo contiene veinte personas entonces coloco acá en un grupo existe veinte personas ahora la tengo en personas veamos cuánto es esto si lo sacamos esto acá a ver dónde está de acá se va lo que son grupos con qué con grupos y qué me queda me queda en personas grupos con grupos siete sobre por veinte catorce ciento cuarenta serían ciento cuarenta personas personas ahora ya tengo acá las personas de primera comunión qué es lo que voy a hacer voy a llevarlo a salteñas ustedes pueden decir fácilmente acá lo siguiente ciento cuarenta personas igual a ciento cuarenta salteñas cómo están ocupando eso ocupando este razonamiento acá que me dice que una persona consume una salteña coloquemos de color lila entonces colocamos nosotros acá lo siguiente digo que una persona de comunión una persona de comunión consume una salteña una salteña entonces esto sería igual a ciento cuarenta salteñas ciento cuarenta salteñas hasta acá que se va las unidades vamos a ir viendo eliminando se va lo que es personas con qué con personas y que me queda me queda las unidades en salteñas personas con personas acá muy bien entonces qué más hago acá lo que hago acá es lo siguiente ya tengo en salteñas los siete grupos debo sacar a los catequistas yo sé que en un grupo cuántos catequistas van a ir en un grupo van a ir veinte catequistas entonces acá qué hacemos hacemos lo siguiente coloco acá siete grupos acá ocupo un factor de conversión y lo llevo a catequistas yo digo acá lo siguiente más o menos en un grupo contiene dos catequistas dos catequistas y bueno cuántos haría eso siete por dos catorce catequistas ahora qué es lo que hago de acá de esta parte de acá veamos a ver simplificando se va a grupos con qué se va a grupos con grupos qué me quedan catequistas entonces acá lo que hago aplico otro factor de conversión y voy a llevarlo estos catequistas a salteñas yo sé que un catequista un catequista cuántas salteñas va a comer en la parte acá que tengo en la parte de acá sé que un catequista va a comer dos salteñas coloquemos esto en color celeste entonces coloco acá dos salteñas y esto cuántos harías catorce por dos es igual a veintiocho veintiocho salteñas entonces ya lo tengo esto acá lo tengo en salteñas qué más voy a hacer ahora qué más lo que haría me dice acá se espera que asistan siete grupos de primera comunión ya tengo acá los de primera comunión entonces voy a sumar acá cuántas salteñas serían en primera comunión entonces sumamos acá busco la calculadora en la parte de acá la calculadora a ver no sería esto sí ya sería ciento cuarenta más veintiocho igual a ciento sesenta y ocho salteñas yo sé que en primera comunión yo voy a consumir o voy a comprar para primera comunión ciento sesenta y ocho salteñas ciento sesenta y ocho salteñas salteñas y acá démosle a ver para que se vea más bonito para que puedan entenderlo una flechita porque vean que estamos sumando eso yo creo que con esto se van a guiar que estamos sumando ciento catorce y demás pero por si acaso por si es que no se dan cuenta hagámoslo con un poco más de grosor eso un grosor algo por ahí ya muy bien que es lo que hago ahora ya tengo acá los de primera comunión se espera que asistan siete grupos de primera comunión y cuantos de confirmación quince grupos de confirmación perfecto acá saqué los de primera comunión acá lo que voy a hacer es sacar los de confirmación coloco acá más o menos y cambio acá coloco confirmación 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 y los de confirmación saben que comen dos salteñas acá sería confirmación c punto confirmación de acá es por acá coloquemos acá mejor confirmación confirmación más por acá c punto c ya y esto más o menos por acá ya entonces ¿qué es lo que voy a hacer ahora? lo que voy a hacer ahora sería lo siguiente es convertir estos quince grupos de confirmación a personas después a salteñas ¿no? ¿qué es lo que hago acá? hago lo mismo que esto acá coloco acá lo siguiente coloco que tengo quince grupos de confirmación o quince grupos un grupo contiene veinte personas ¿esto cuánto sería? si agarro calculadora quince por veinte acá coloco quince por veinte quince por veinte o eran quince por veinte serían trescientas personas va a haber trescientas personas que son de confirmación ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es llevar estas personas a salteñas entonces yo sé que una persona ahora acá una persona de confirmación una persona de confirmación ¿cuánto va a comer? va a comer dos salteñas ¿no? entonces coloco acá lo que son dos salteñas y acá ¿cuántas salteñas tendrían? tendría trescientos por dos seiscientas salteñas y ahora acá vayamos eliminando las unidades las unidades de acá ¿cómo serían? acá se van los grupos ¿con qué se va con los grupos de acá? ¿qué más vemos acá? acá se van las personas ¿con cuáles? con estas personas de acá bueno la parte de acá estas personas de acá quedó en personas de acá llevé de personas a salteñas personas con personas salteñas y bueno obtengo acá el número de salteñas entonces ya llevé los quince grupos a lo que son salteñas pero ahora voy a llevar los catequistas entonces copio de vuelta estos quince grupos acá los coloco por acá yo sé que en un grupo en un grupo existe veinte personas ya sacamos acá ahora en un grupo va a ir aparte lo que son dos catequistas coloco acá un grupo y coloco dos catequistas ¿no? en un grupo va a ir lo que son dos catequistas entonces esto acá le damos igual quince por dos serían treinta catequistas ahora lo que hacemos es llevar esos catequistas a salteñas digo acá que un catequista es igual a dos salteñas esto ¿cuánto sería? treinta por dos es igual a sesenta sesenta salteñas y de acá veamos qué vamos a hacer a ver a ver de acá se van grupos estos grupos de acá se van a simplificar con este grupo acá que me quedan catequistas ¿no? ahora estos catequistas de acá se van a simplificar ¿con qué? con estos catequistas de acá y ahora ¿qué me queda? me queda lo que son salteñas entonces ¿cuántas salteñas tendría lo que es en confirmación? seiscientos que son de las personas o los estudiantes y sesenta de los catequistas tendría seiscientos sesenta salteñas salteñas entonces de acá esto voy a copiar y lo vamos a colocar acá no a ver y esta flechita los mando acá para que puedan guiarse de esa manera salió seiscientos sesenta salteñas ahora saquemos los datos bueno tengo acá la cantidad uno y acá tengo el precio uno ¿qué más dice acá? pero si la cantidad de jóvenes de confirmación aumenta un cincuenta por ciento se debe asignar diez catequistas más entonces esto acá lo vamos a copiar y lo colocamos más o menos por acá a ver eso por acá y esto ya molé un poco más doce dos ya está bien entonces lo que hacemos acá sería lo siguiente quitemos todo el relleno que tenía y tratemos de interpretar ¿qué me dice esto? me dice si la cantidad de jóvenes de confirmación aumenta un cincuenta por ciento veamos acá que dice los jóvenes de confirmación entonces estos jóvenes de confirmación ¿qué pasa con estos jóvenes? si aumenta un cincuenta por ciento aumenta un cincuenta por ciento esto coloquemos de color rojo más grueso ¿qué pasa? se debe asignar diez catequistas más se debe asignar diez catequistas más si la cantidad de jóvenes de confirmación aumenta un cincuenta por ciento debe aumentar diez catequistas más entonces esto coloquemos de color verde y grosor entonces acá esto acá ¿cómo haría esto? ¿cómo haría esto yo? esto corto el campo lo dejamos más por acá y lo que voy a hacer acá sería lo siguiente debo sacar debo aumentar el cincuenta por ciento de jóvenes de confirmación ¿y cuántos jóvenes de confirmación tengo? veamos acá en confirmación cuántos jóvenes o cuántas personas son trescientas personas entonces acá coloco lo siguiente coloco acá lo que son trescientas personas si la cantidad aumenta un cincuenta por ciento más el cero punto cincuenta de la cantidad de trescientas personas esto ¿cuántos serían? esto es igual a cuatrocientas cincuenta personas personas claro pueden verificar trescientas trescientas por uno punto cinco cuatro cincuenta o trescientas o también trescientas por cero punto cinco por trescientas acá era más no era por cuatro cincuenta da lo mismo ahora tengo acá lo que son en personas ¿qué debo hacer? como dice acá confirmación debo llevar esto a salteñas entonces llevémoslo sé que una persona de confirmación una persona de confirmación ¿cuánto come? come dos salteñas dos salteñas entonces esto acá ¿cuántas salteñas serían? serían novecientas salteñas ¿qué más? ¿qué más aparte? me dice se debe asignar diez catequistas más debe asignar diez catequistas más bueno ¿cuántos catequistas iban a ir para los quince grupos de confirmación? de los quince grupos iban a ir treinta catequistas estos treinta acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de acá treinta catequistas y ahora esto dice que si van a ir si se va a aumentar el cincuenta por ciento van a tener que ir diez catequistas más diez y ahora esto ¿cuántos serían? serían cuarenta catequistas a ver esto de acá lo vamos a borrar cuarenta catequistas por si acaso estos más diez son de color verde porque provienen de ahí de ahí estos diez se debe aumentar diez más entonces estos catequistas ¿qué debo hacer? debo llevarlos a salteñas sé que un catequista ¿cuántas salteñas come? come dos salteñas salteñas y ahora lo que hacemos es cuarenta por dos ¿cuántos serían? sería ochenta es igual a ochenta salteñas entonces de acá de acá se ha hecho cincuenta por ciento coloquemos de color rojo de grosor rojo y ahora lo que hacemos es eliminar las unidades acá en la parte de acá ¿qué se va a ir? se va a personas ¿con qué? con las personas de acá y me queda salteñas en la parte de acá se van los catequistas ¿con cuál? con los catequistas ¿y qué me queda? me queda salteñas entonces ¿cuánto tendría acá? si yo voy a sumar novecientos más ochenta sería novecientos ochenta salteñas salteñas entonces hasta la parte de acá como pueden ver no era casi nada complicado solamente era un poco de lógica ¿no? esta es una manera de cómo ustedes pueden resolver y la otra manera es cómo hacerlo más directo ¿no? ¿qué es lo que hacemos ahora? lo que hacemos ahora sería hacer los datos de la demanda coloco acá datos de la demanda ¿y qué coloco acá? coloco lo que es el precio uno a ver el precio uno es igual coloco acá ¿qué más coloco? precio dos cantidad uno y cantidad dos precio dos cantidad uno y cantidad precio uno precio dos esto se va a hacer lo que es cantidad uno y esto va a ser lo que es cantidad número dos entonces comencemos a aceptar los datos para un precio uno ¿qué decía? me decía acá se espera que asistan siete grupos de primera comunión y quince de confirmación entonces ¿cuántos son los siete grupos de primera comunión? estos siete grupos de primera comunión más los catequistas son ciento sesenta y ocho salteñas entonces esto acá coloquemos de color celeste y copiemos estos ciento sesenta y ocho en la cantidad uno copiémoslo acá ¿qué más aparte? más 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 los ¿qué más? esto mejor hagámoslo así esto acá de amarillo coloquemos acá de amarillo para que se pueda ver amarillo con amarillo estos son de amarillo son los de primera comunión y estos quince grupos de confirmación que están de celeste ¿cuánto sería en salteñas? sería seiscientos sesenta esto acá entonces esto acá copiémoslo y copiemos más seiscientos sesenta esto acá y colocamos acá más más y estos venía de amarillo entonces esto acá de amarillo y esto es igual a cuánto de cuánto va a ser la cantidad la cantidad número uno si agarro la calculadora de vuelta lo pongo acá examen de ayudantía ciento sesenta y ocho más ciento sesenta ochocientos veintiocho la cantidad sería ochocientos veintiocho salteñas ¿no? ahora la cantidad el precio uno ¿cuál es el precio uno? que están dispuestos a pagar siete coma cinco bolivianos por salteña esto acá lo voy a copiar y copiamos acá el precio uno va a ser siete coma cinco bolivianos sobre salteña entonces esto por acá bolivianos sobre salteña ahora vayamos a la cantidad dos la cantidad número dos que tengo pero si la cantidad de jóvenes de confirmación aumenta un cincuenta por ciento entonces me dice pero si la cantidad aumenta un cincuenta por ciento de confirmación ¿no? en la parte de acá ya calculé la cantidad aumentada del cincuenta por ciento de los jóvenes de confirmación más los diez catequizas ¿no? ¿qué es lo que haría acá? lo que voy a hacer primeramente es estos de primera comunión van a seguir yendo acá no hay dificultad solo acá le sumo más más que le voy a sumar como pueden leer el enunciado de vuelta me dice pero si la cantidad de jóvenes de confirmación aumenta un cincuenta por ciento o sea a los que ya están yendo si aumenta un cincuenta por ciento por eso sacamos acá el cincuenta por ciento de esas trescientas personas o sea que van a seguir yendo acá lo que son de primera comunión y esto ¿cuánto sería? sería novecientos ochenta copiemos de color plomo como está de plomo como está de plomo lo coloqué acá de color plomo y le voy a sumar acá las novecientos ochenta personas lo coloco acá y esto va a ser igual a cuánto agarro calculadora y veo acá coloco seiscientos ochenta más seis ochenta más nueve ochenta mil ciento cuarenta y ocho sería acá mil ciento cuarenta y ocho salteñas entonces ¿cuál va a ser el precio el precio número dos veamos que dice el precio que están dispuestos a pagar a trescientos diez bolivianos por paquete entonces el precio número dos ¿de cuánto va a ser? va a ser de trescientos diez bolivianos por paquete esto acá lo voy a adecuar un poquito en la parte de acá esto es boliviano pero boliviano por paquete y la pregunta acá está lo siguiente ¿qué puedo hacer? yo puedo llevar esto de acá estos bolivianos por paquete a bolivianos sobre salteña es un camino también puedo llevar este boliviano sobre salteña a boliviano sobre paquete y esto acá de salteña paquete salteña paquete pero acá les voy a explicar más o menos cómo es lo que se debe hacer siempre que tengamos acá el cuadro de oferta siempre que tengamos el cuadro de oferta de oferta o sea por lo general un ejemplo a ver yo cuando voy a la tienda a la tienda a comprar una galleta Oreo contiene cuatro galletitas dentro de ese paquete de dos bolivianos yo no puedo decir a la señora véndame solamente tres galletas de Oreo no quiero cuatro la señora me vende sí o sí por el paquetito que cuesta dos pesos que tiene cuatro galletitas no me puede vender tres ni dos así no puede abrir y darme así es por eso es por eso que siempre debo llevar siempre las unidades que tenga de la demanda a las unidades que tenga en la oferta que sería boliviano sobre paquete boliviano sobre paquete claro que también estaría bien llevar a boliviano sobre unidad o sea no es que yo que está mal pero lo más lo más correcto siempre es llevar a boliviano sobre paquete ¿por qué? porque siempre estoy haciendo caso a la oferta si bien acá tengo una oferta en boliviano sobre unidad esta oferta puedo llevarla a boliviano sobre paquete eso tenganlo en claro pero este para este examen de ayudantía es válido que lo dejen en boliviano sobre salteña no hay problema pero eso un poco más entrando o lo más correcto siempre sería llevarlo a las unidades que tiene la oferta como acá tengo dos ofertas con boliviano sobre paquete debo llevar a boliviano sobre paquete por esa razón digamos entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora sería llevar esto de acá de boliviano sobre salteña a boliviano sobre paquete coloco acá número uno coloco acá que lo siguiente 50 salteñas existe en un paquete coloco acá un paquete y esto acá ¿cuánto va a ser? 7,5 por 50 7,5 por 50 3,75 coloco acá 3,75 bolivianos sobre paquete entonces obtengo acá lo que es boliviano sobre paquete de acá ¿qué se va a ir? de acá se va a ir lo que es salteñas con salteñas salteña con salteña y me queda bolivianos con paquete ahora esto acá lo voy a llevar a paquetes ¿no? entonces ¿qué digo acá? yo sé que en un paquete arriba coloco paquete ¿cuántas salteñas existen? existe 50 salteñas es todo igual y veamos cuánto es colocamos 828 dividido sobre 50 en unidades 16,56 16,56 paquetes entonces acá ¿qué se fue? acá se fue llevar en bolivianos salteñas con salteñas y tengo paquetes en la parte de acá ¿qué es lo que hacemos? ahora lo que quiero explicar de vuelta por si acaso por si acaso siempre que tenga unidades en decimal no existe en mercado siempre todas las unidades debo llevarlo al entero al inmediato superior es preferible que me sobre a que me falte entonces acá lo que voy a hacer es llevar al siguiente valor esto va a ser aproximadamente aproximadamente 17 paquetes por más que tenga acá 16,01 siempre se va a aproximar al valor siguiente al inmediato valor entonces coloco acá de color naranja 17 paquetes ahora estas salteñas de acá la voy a llevar a lo que es paquetes en un paquete existe 50 salteñas esto es igual veamos 1148 dividido sobre 50 esto cuánto sería esto sería 22,96 22,96 paquetes esto acá aproximadamente cuántos paquetes aproximadamente van a ser 23 paquetes aproximadamente colocamos acá 23 de acá que se va a ir de acá se va a ir lo que son salteñas con salteñas y que me queda me queda en paquete salteña con salteña paquete muy bien entonces acá tengo los datos de la demanda ahora saquemos los datos de la oferta datos de la oferta 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 para sacar la oferta yo lo que voy a hacer es ocupar lo que está acá la tabla de rangos esta tabla de rangos la voy a copiar y coloquémoslo en la parte de acá ahora qué es lo que voy a hacer acá esto acá bajémoslo un poquito a tamaño 12 y continuamos esta tabla de rangos yo debo reacomodarlo reacomodar por qué porque si bien ven ustedes acá tengo las cantidades pero en qué tengo las cantidades en unidades en salteñas y tengo esta oferta de acá en qué lo tengo esta oferta acá en lo que es unidades no en paquetes entonces voy a reacomodar la oferta coloco acá reacomodando la oferta y esto más o menos ya reacomodando la oferta o reacomodar la oferta es lo mismo o reacomodar reacomodar la oferta ahora qué es lo que hago lo que lo que yo hago es lo siguiente reacomod reacomodar 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 la oferta ahora lo que yo hago sería llevar las unidades estas unidades llevarlos a paquetes estas unidades de acá lo voy a llevar a paquete y que yo sé acá a ver en la parte de acá yo sé que 6.50 unidades o salteñas esto debo llevarlo a lo que es paquetes como lo llevo con el siguiente factor de conversión yo sé que 50 salteñas en 50 salteñas existe un paquete en un paquete 50 salteñas entonces esto cuánto sería lo que esto sería 6.50 dividido sobre 50 13 paquetes tengo acá 13 paquetes y así como pueden ver solamente era dividir sobre 50 o sea solamente voy a dividir sobre 50 una vez ustedes hagan solo un cálculo lo demás va a estar bien no es que hagan todos los cálculos no es necesario hacer cada cálculo uno por uno por uno y hacerlo acá cuando hacer solamente un cálculo lo demás sabemos que hay que dividir sobre 50 eso sería algo así entonces en la parte de acá en la parte de acá que voy a colocar en la parte de acá voy a colocar lo siguiente estas unidades de acá voy a llevarlo a paquetes yo sé que cuesta 5.5 boliviano sobre unidad o sobre salteña boliviano sobre salteña y ahora lo que hago acá es llevarlo a paquete esto como sería yo sé que en un paquete existe 50 salteñas 50 salteñas como pueden ver solamente era multiplicar por 50 5.5 multiplicado por 50 acá coloco 5.5 por 50 275 275 salteñas y esto trabajémoslo con tamaño 12 que no me gusta tamaño 12 esto también tamaño 12 ya entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago ahora es solamente dividir esto se va salteña ¿con qué? con salteña ¿y qué me queda? boliviano sobre paquete la nueva la nueva la nueva tabla de oferta ¿cómo sería? una vez yo lo he llegado a reacomodar esto me quedaría cantidad pero no en unidades en paquetes en su examen no es necesario que ustedes copien dos veces a tabla con que hagan una tabla acá directamente está bien entonces acá solamente voy a borrar voy a borrar y voy a borrar ¿qué es lo que había que hacer? había que llevar 6.50 sobre 50 era 13 13 guión y ahora coloquemos acá 7.25 sobre 50 ¿cuánto era? esto es acá 14.5 siempre se lleva al siguiente valor 15 entonces acá ¿qué es lo que hago? 6.00 7.26 7.26 esto si lo veo ¿cuánto es? 14.52 es igual 15 15 ahora el siguiente 900 dividido entre 50 18 acá tengo 18 paquetes el siguiente de abajo ¿qué es lo que tengo? 901 dividido entre 50 son acá 18.02 al siguiente valor 19 muy bien ¿qué es lo que tengo en la parte de acá? ahora sacamos de vuelta calcula ahora 1200 dividido sobre 50 24 la parte de acá 24 entonces ¿qué es lo que hago acá? ya tengo acá la cantidad en paquetes ahora esto debo llevarlo de boliviano sobre unidad a boliviano sobre paquete lo que sabemos que era solamente multiplicar por 50 ¿no? entonces colocamos acá 5.5 por 50 275 coloco acá 275 en la parte de acá borramos y veamos era 6.5 por 50 325 325 entonces acá 7 por 50 350 recolocamos 350 y así lo tengo acá en boliviano sobre paquete es claro que su examen de ayudantía estaba bien que lo hagan en boliviano sobre salteña no hay ningún problema era válido pero siempre es bueno llevarlo a paquete como le expliqué y en este examen de mes acá como inciso A me pedía el punto de equilibrio inciso B me pedía si el gobierno municipal decida aumentar la cantidad de 3 paquete más ¿cuál sería el subsidio? así que por este motivo y también por estos motivos de estas ofertas lo que hice fue llevarlo a boliviano sobre paquete y ya no en unidades ¿no? por eso más que todo ¿no? entonces acá lo que hacía era lo tengo la nueva oferta recolquemos los cálculos tenemos cálculos previos y bueno ya está esto acá muy bien ahora lo que hacemos es sacar los datos de la oferta coloco acá los siguientes datos de la oferta datos oferta uno oferta número uno y mejor esto copiamos acá abajo para pegar entonces los datos de la oferta número uno que tengo x1 x2 así que acá voy a copiar esto acá el precio uno cuando está precio uno precio número dos cantidad número uno cantidad número dos cantidad número dos cantidad número dos y bueno que tengo mi cantidad número uno cuánto era era 17 paquetes estos 17 en qué rango se encuentra se encuentra en el segundo rango de 15 a 18 siempre debo llevar el inmediato superior entonces acá sería lo que es la cantidad número uno va a ser acá 18 la cantidad número dos de cuánto tengo tengo acá 23 paquetes 23 en qué rango se encuentra se encuentra en el rango de acá de 19 a 24 siempre llevo al inmediato superior que sería 24 entonces como pueden ver voy a ocupar el rango 2 y el rango 3 este rango acá no lo voy a ocupar así que coloquémoslo esto no se ha rayado una x porque esto no se va a ocupar entonces cuántos de acá mi cantidad 2 sería mi cantidad 2 de 24 la oferta del precio número 1 de cuánto sería si acá agarro esto voy a interceptar de 18 de la cantidad número 1 voy recto qué es lo que me encuentro me encuentro el precio 1 que sería 320 ahora vayamos al siguiente de acá abajo de 24 si voy recto que tengo tengo un precio 2 de cuánto de 350 350 y esos son acá los datos ahora saquemos la oferta número 2 entonces esto acá lo copio más abajo coloco acá oferta número 2 en la oferta 2 que es lo que va a cambiar solamente el precio y de vuelta la cantidad 1 era 18 si yo acá de estos 18 voy a interceptar que es lo que tengo obtengo acá lo que es el precio número 1 310 coloco acá 310 vayamos al siguiente si yo voy acá de una cantidad 2 de 24 paquetes voy recto que me encuentro encuentro el precio 345 coloco acá 345 y vamos ahora a la oferta número 3 esto voy a copiar coloco acá oferta número 3 que tengo la oferta 3 a ver veamos de vuelta la cantidad 1 de cuánto era de 18 si voy sigue recto obtengo 325 acá cantidad 1 325 acá lo voy a borrar y vayamos sigue recto de acá de 345 si vamos recto el precio sería 350 cambio acá a 350 y como pueden ver acá si quieren colocar unidades sería acá lo que es paquetes acá colocan de vuelta lo que es paquete y así viceversa pueden colocar sus unidades si ustedes quieren pero no por lo menos como lo hay a paquete acá ponen paquete acá colocan paquete acá colocan paquete paquete y acá colocan bolivianos sobre paquete que se encuentra acá entonces de acá lo voy a sacar esto era bolivianos sobre paquete algo así lo copian si quieren las unidades y bueno como pueden ver sacamos acá los datos de la oferta y con esto se acababa lo que era este ejercicio o este examen de ayudantía generalmente esto no entra en examen así tan complicado no es esto es más o menos un examen de mesa pero así para el parcial va a ser un poco más leve que quise enseñarles con esto que el ejercicio más complicado lo más fuerte que les puede preguntar sería este tipo de análisis esto sería lo más complicado que alguna vez ha preguntado en examen de mesa pero por lo general siempre es un poco más suave esto es lo más complicado que se puede llegar a preguntar y con esto vamos a concluir el video esta era la resolución de su examen de ayudantía que tenían una semana era máximo de cinco personas ¿no?